3, 4 y 1 3, 4 y 1 3, 5 y 1 3, 5 y 1 3, 5 y 1 3, 5 y 1 4 y 1 4 y 1 4 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 5 y 1 6 y 1 5 y 1 6 y 1 6 y 1 6 y 1 6 y 1 6 y 1 6 y 1 6 y 1